¿Qué tal? ¿Cómo les va? Comenzamos una nueva edición de Campo en Acción. Como cada semana recorremos la geografía productiva de nuestra provincia y también lo que tiene que ver con las distintas producciones que hacen al sector agropecuario en la Argentina. Hoy vamos a estar compartiendo lo que fue la puesta en funciones del nuevo director regional de Entre Ríos de Inta. Una nueva etapa se abre en la provincia de Entre Ríos con un joven profesional que tiene ya una larga trayectoria. También en la provincia de Córdoba estuvimos, en la cabaña Bajo Fértil, en la zona de General Cabrera, conociendo y anticipándonos a lo que será el remate de Angus del centro del país. Y para comenzar nuestro Campo en Acción de hoy, nos vamos al norte de la provincia de Entre Ríos. Estuvimos en el predio de la Sociedad Rural de Federal charlando con Jorge de Marco acerca de la preparación de los ejemplares que van a exposiciones, las posturas, todo lo que tiene que saber el cabañero para este tipo de muestras. Con este tema comenzamos nuestro Campo en Acción de hoy. Lo principal, como hoy estuve explicando, en el amance, principalmente en las primeras atadas, tener en cuenta si el animal es con demasiado carácter, tener en cuenta los tiempos de atada para que no se vaya a estropear la parte de atrás de las orejas y la parte de abajo del hocico, que es la parte más sensible del animal, porque si no queda como recocido, algo así es el término criollo que le dicen, que pasa en los caballos lo mismo. Y la técnica del amansado sería el ablande del cogote. Una vez que uno logra el ablandado del cogote, el animal queda dócil y aprende con movimientos suaves y tirones suaves, aprende a cabrestear de forma casi natural. ¿Hay una edad determinada para comenzar con estos amarres? Lo ideal serían a partir de tres meses, por lo menos. Si uno puede empezar los amances, es mucho mejor porque el animal es más chico, no tironía tanto. Y bueno, una vez que lo logra palenquear, el animal queda de por vida ya manso y aprende a cabrestear desde chico. ¿Cuál sería la frecuencia en la que hay que realizar estos amances? Las primeras atadas hay que hacerlas sin animales de mucho carácter, atarlo y largarlo 10-15 minutos y volver a repetir la operación a la semana. Lograr un cabestreo correcto por ahí es algo que le da mucho trabajo a los cuidadores, a los cabañeros generalmente. ¿Cómo se logra esto puntualmente, más allá de lo que usted acaba de mencionar? No, todo va en base a lo mismo. El ablandado del cogote, cuando el animal está hablando de cogote, te obedece para arriba, para abajo, para adelante, para cualquier lado, tironeando del bozal. El tema de saber parar un animal, también es otro tema muy importante que hace a la preparación y hace un producto final de concurso, ¿no? Sí, todo suma. La forma de caminar del animal en forma elegante, en forma suelta, en forma ágil, expresando que se desplace elegantemente, eso ayuda, o eso le llama la atención al jurado cuando el animal va caminando y si se para, ni bien uno lo hace parar, que se queda bien parado, eso suma todo para mostrarse de la mejor manera. Uno de los puntos que usted tocó también en este momento es la corrección podal y que con una correcta corrección podal, ¿qué es lo que se logra dentro del animal? Y bueno, con eso, esa corrección podal, logramos que el animal camine lo mejor posible, que camine correctamente, tanto de mano como de patas, y bueno, eso también es, los jurados tienen en cuenta todo ese tema, entonces un animal bien de vietes basado, ayuda a que se muestre, a que lo vean de la mejor manera posible. Y para lograr un correcto desbase, ¿cuáles son las opciones que hay que tener en cuenta? Bueno, ahí expliqué en distintas maneras, hay distintos, no todos los animales tienen los vasos de la misma manera, hay que, según como sea el caso de cada animal, se desbasa una pezuña o otra, más o menos, hasta emparejar las dos pezuñas que apoye la pata o la mano en forma pareja. Y una tercera pata, Jorge, que es tan importante como las anteriores, y a la hora de un concurso juegue mucho, es la preparación del pelaje, ¿no? Bueno, eso también suma, insisto en eso, el trabajo a último, los últimos dos meses deben ser con mucha frecuencia, cada dos o tres días el baño, el soplado, el trabajo de pelo, y bueno, después viene la pelada, dos o tres peladas por lo menos, antes de la exposición, y en la exposición se vuelve a retocar nuevamente y cada vez que va a salir a preparar la pista, hay que volver a retocar todo. Jorge, ¿primera vez en Entre Ríos? Primera vez en Federal, sí, primera vez. ¿Cómo lo han tratado aquí? Excelentemente, excelentemente. Esperemos que esto sea el puntapié inicial y que podamos verlos pronto nuevamente. Bueno, sí, espero que sí, y muy agradecido a todos ustedes. Hacemos la primera pausa en nuestro programa. En el segundo bloque nos vamos a la provincia de Córdoba y conocemos la mejor genética en Angus Colorados del centro. A pocos kilómetros de General Cabrera, en la provincia de Córdoba, conocimos el campo de la cabaña Bajo Fértil, de genética Larachide. Charlamos con su titular, Flavio Perlo, que nos contó el trabajo que se hace allí para ofrecer los mejores reproductores para la ganadería argentina. Esto comienza, siempre nuestra familia fue ganadera, acá se crió a Angus Negro, básicamente. Después, bueno, con el advenimiento de la agricultura, se fue desplazando toda esa ganadería y, bueno, terminamos comprando un campo en el límite de San Juan con San Luis, zona totalmente árida, de 300 milímetros anuales. ¿Qué pasó? Cuando fuimos para allá, veíamos que los reproductores que llevábamos no funcionaban. Probamos otras razas, no dimos la tecla, pero dentro de las razas que fuimos probando, vimos que el angus colorado era el que mejor se adaptaba por la mansedumbre, por la producción de leche, por la conversión que tenía a esa zona árida. Bueno, de todas maneras, ahí fue cuando dijimos, no, teníamos que comprar X cantidad de toros por año, dijimos, che, comprémonos unas vacas de Pedri y nos hagamos nuestro propio núcleo genético. Y así fue que en el año 2010, cumplí 40 años, me hice dos regalos, me compré 40 vaquillonas de Pedri y una Harley Davidson. Vos sos contador, pero hoy lo dijiste, mi pasión y mi hobby, y con lo que vivo, es la ganadería. Así es, yo soy contador de profesión, pero ganadero de vocación. Y bueno, como decís, muchos amigos míos me preguntan, gringo, todos me dicen gringo, vos no tenés hobby. Yo tengo la suerte de vivir de mi hobby, que es hacer esto, que es la ganadería. Bueno, la ganadería hay que ponerle mucha pasión, lo que hemos visto hoy en esta recorrida es que hay mucha pasión, pero también hay mucho aporte profesional, científico, se maman muchos datos de lo que hay acá. ¿Es lo que está exigiendo hoy el mercado no solo mirar el animal desde el punto de vista fenotípico, sino ver todo lo que hay detrás? Yo creo que el mercado hoy en Argentina, todavía no sé si lo está exigiendo, pero lo va a exigir seguramente en muy corto plazo, porque como decíamos en la charla previa, la generación de chicos, chicos, o sea, jóvenes profesionales que se están dedicando a la ganadería, la mayoría son veterinarios, o ingenieros agrónomos. Y lo que te hace el paso por una universidad, como fue en el caso mío, es que te hace analizar las cosas desde el punto de vista científico. Entonces, si vos ves que en los países que más desarrollo tienen, sobre todo en la raza Angus, como es Estados Unidos o Australia, se basan más en los datos que en el fenotipo del animal, creo que nosotros vamos a eso, o sea, porque en definitiva un reproductor termina siendo un bien de capital, al cual vos tenés que amortizar. Entonces, ese bien de capital tiene que estar sostenido o fundamentado en bases sólidas científicas. Y nosotros buscamos, al participar del programa ERA, o sea, cada línea genética que vamos usando, que vamos armando, no solamente miramos los DEPS de esos animales, sino los DEPS de sus abuelos, de sus bisabuelos, como para tener claro si va a encajar o no dentro de nuestro programa genético, que obviamente tiene sus desviaciones porque es biología, ¿no? Bueno, y evidentemente, si bien todavía no se ha adaptado totalmente en la Argentina, pero hay muchos productores que nos van a estar mirando y quieren saber un poco todo ese trabajo que ustedes van a ofrecer en estos productos que son toros y hembras, contar un poco esas características que los definen y cómo se adaptan a nuestras regiones. Todos estos animales están pensados justamente para producciones extensivas. En esas producciones extensivas hay datos, hay cosas a tener muy en cuenta que son, primero, la facilidad de parto, que no necesariamente significa bajo peso el nacer, sino la producción de leche de las madres, porque generalmente esas hembras después quedan como madres en el establecimiento y otros puntos o dos puntos que le damos mucha importancia es el peso del destete que tengan esos animales y la grasa dorsal, la grasa de cadera y la grasa intramuscular. Usted me pregunta por qué. porque esos son los reservorios que tiene la vaca para poder generar la energía necesaria para ovular y quedar preñada en los baches que tenemos de lluvias en las diferentes regiones áridas. O, hoy en todo el país con la sequía que hubo, ¿no es cierto?, tuviste ese problema. Entonces, esa vaca al tener esa reserva va a quedar preñada mucho más fácil que otra. Y la otra pata de esto es, son en el fenotipo lo único que miramos en el fenotipo con mucho cuidado es los aplomos del animal porque si son campos grandes y extensiones grandes que puede haber en la provincia de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes que tienen que caminar mucho para proveerse del alimento y del agua tiene que tener buenos aplomos para poder caminar y en los machos el prepucio porque si todas las zonas donde tienen montes si el prepucio es muy bajo hay mucho riesgo de que se dañe y ese toro al lastimarse después no te va a preñar ninguna vaca y encontrarlo en el monte no es fácil y hoy lamentablemente después de 20 años de políticas inadecuadas creo yo para el sector el recurso más escaso que tenemos es el recurso humano entonces bueno hay que facilitarle a los dueños de los campos el tipo de hacienda que sea más fácil de manejar Flavio ¿cómo van a ser las condiciones de este remate que van a ser el 18 de agosto? bueno primero la verdad que nos reíamos cuando un talón el otro día porque hay que tener mucho coraje para hacer el viernes siguiente el espacio del remate pero bueno ya está terminado así es el tercer viernes de agosto de todos los años pero las condiciones van a ser las mismas porque creemos y entendemos como parte del sector que el sector ganadero este año viene muy golpeado por lo que hemos perdido contra la inflación por la sequía por la gran pérdida de dientes que hubo entonces van a ser las 5 cuotas que damos siempre sin interés o 90 días libres y lo más importante es que sin gastos para el comprador y con flete gratis a cualquier punto del país por cualquier categoría y otro dato también importante para toda la región norte es que todos nuestros animales están inmunizados con la vacuna linda Rafaela contra la tristeza o sea que pueden ir a cualquier región sucia como se le dice así que bueno están todos invitados y también allí charlamos con Germán Sensi médico veterinario responsable del plan de manejo sanitario en esta cabaña el plan genético nuestro tiene un rodeo de madres en la pampa donde ahí hacemos el puro controlado aquí hacemos el pedigree y bueno hacemos un manejo sanitario completo tratando siempre de apuntar a las necesidades de nuestros clientes digamos tratamos de estar atentos a la necesidad de cada zona pero se hace un manejo similar en todos los rodeos vacunaciones completas hace mucho hincapié sobre la parte de nuestros clientes del norte estamos inmunizando los animales para cubrir una necesidad de ese mercado o sea contra la tristeza ¿no es cierto? y bueno los animales que vendemos tienen todas las garantías sanitarias tienen plan sanitario completo de enfermedades reproductivas cuando hablás de necesidad de los clientes y de las zonas porque ustedes llegan con los productos que aquí salen a distintas regiones del país tratando de cubrir digamos nuestros clientes por ahí son del norte o del sur de zona más dura tratamos de adaptarnos a la necesidad que ellos tienen y contanos un poco cuáles son las principales problemáticas que aparecen en un trabajo con exigencia en un planteo como es el de una cabaña donde se ofrecen reproductores tanto hembras como machos que luego van a los rodeos generales pero nosotros hacemos mucho hincapié en lo que es la rusticidad mediante media de manejo exigir continuamente a los animales tanto machos como hembras desafiarlos en su red de cría para que luego cuando vayan a zonas por ahí más desfavorables más duras que puede ser la Sierra de Córdoba el norte del país tengan cierta adaptación que se puedan desarrollar digamos que sean funcionales ¿Cuáles son los índices hablando de reproducción los índices que se buscan o los que se logran aquí? Bueno nosotros siempre intentamos obviamente lograr los mayores índices posibles en preñe siempre estamos alrededor del 90-95% después tenemos muy buenos índices también de estete y bueno lo que apuntamos es a lograr líneas que sean productivas que tengan facilidad de parto pero que a su vez ese ternero que nace con facilidad después al de estete tenga importancia queremos lograr líneas porque vemos que por ahí los terneros nacen muy livianos pero después el momento del de estete no pesa lo suficiente no alcanza con vender una cabeza a su vez tenemos que vender kilos entonces estamos tratando de lograr animales que nazcan que tengan facilidad de parto pero que a su vez al de estete generen un quilaje importante para la venta nos vamos a la última pausa en nuestro programa en el tramo final escuchamos la opinión del nuevo director regional del INTA Jorge Gózdenovich fue electo a través de un concurso como nuevo director del centro regional Entre Ríos de INTA estuvimos allí en el momento que fue puesto en funciones la verdad que estoy muy contento muy sorprendido por la cantidad de intianos le digo yo que han venido a celebrar este día un día festivo un día de alegría y eso demuestra el entusiasmo que tenemos en Entre Ríos los de INTA en querer hacer cosas y el desafío es mayor todavía por la presencia de las máximas autoridades que han venido a respaldar esta propuesta de gestión o sea que eso a nosotros nos da una garantía pero a su vez un enorme desafío de tener que estar en el territorio como dijimos que íbamos a estar y como lo vamos a hacer bueno vos dijiste propuesta y una de las autoridades dijo que te eligieron en el concurso por la propuesta sintetizala un poco cuáles son los ejes que vas a tener en tu gestión para mi propuesta yo tenía un eje vertebral pero me junté con 56 personas que yo considero quieren al INTA y con esas 56 personas INTA extra INTA público privado etcétera armamos y definimos concretamente la propuesta la primera es que vimos es que necesitamos capacitación interna no podemos dar una respuesta al sector si no estamos capacitados en las cuestiones nuevas que se vienen en los desafíos de los nuevos escenarios entonces es inevitable que tenemos que capacitarnos lo primero internamente el centro regional los consejeros que tenemos en el centro regional los investigadores los extensionistas va a ser el primer eje la comunicación y la informática son otro eje que es transversal y no podemos quedar ajenos a esta cuestión porque si nosotros no comunicamos lo que hacemos nadie sabe que estamos haciendo así que esa va a ser una propuesta fuerte la otra va a ser la relación institucional y vinculación tecnológica nosotros vamos a poner una fuerte apuesta en conseguir proyectos extra-inta para financiar a nuestro investigador y extensionista pero no como antes que lo conseguíamos y quedaban ahí y el mismo investigador tenía que hacerse cargo no ya hay un equipo que se va a encargar de conseguirlo gestionarlo el seguimiento la ejecución y los pagos del mismo proyecto entonces el extensionista y el investigador se va a dedicar exclusivamente a investigar que es lo que tenemos que hacer estamos perdiendo años en ser gestores de los proyectos y no podemos completar lo que queremos así que eso a gran rasgo dos grandes líneas las que vamos a trabajar y la comunicación es otra gran línea que tenemos que trabajar Jorge tuviste palabras para los tres ex directores presentes en este acto me gustaría brevemente qué sacás de cada uno de esos tres Oscar me dio la posibilidad de coordinar el primer proyecto nacional en Entre Ríos un proyecto de la FAO o sea internacional que eligió Entre Ríos y Oscar me dio la posibilidad me dice Jorge armar tu equipo de trabajo y confió en mí y fuimos la primera provincia de las ocho seleccionadas a nivel país que terminamos el proyecto y eso a mí me dio una confianza una val por eso le rescato al menos conmigo ese gesto de visualizar que yo podía hacerlo Ricardo Amavet me dio la posibilidad de hacer el doctorado sin conocerme sin saber quién yo era Ricardo Amavet siendo director regional dijo che Entre Ríos no tiene a nadie en conservación de suelo hay que poner a alguien en un doctorado en conservación de suelo y me puso primero en orden de mérito para una beca cuando estaban prometidas 10, 15 becas vinieron 3 yo estaba en lugar 10 no hubiera quedado gracias a la visión de ese director regional global de Entre Ríos yo pude hacer un doctorado en conservación de suelo y Offer cuando yo entré al INTA era el director general y lo que yo le rescato a Offer que me encanta es que él estaba donde el INTA tiene que estar si había una reunión de ganadería en Gualeguaychú estaba Offer si había una reunión de cítrico en Concordia estaba el INTA en representación de Offer había una agricultura familiar en La Paz estaba Claudio y yo se lo dije Claudio yo te admiro por eso que vos hiciste cuando yo entré al INTA Offer estaba en todos lados ¿qué es lo que vamos a intentar hacer? no yo pero todo el equipo de gestión lo va a hacer por supuesto Jorge bueno la provincia de Entre Ríos tiene unas 18 cadenas agroalimentarias ¿qué visión tenés en cuanto a cuáles son los vectores para el crecimiento para un desarrollo económico sustentable social de integración ¿cómo lo ves? bueno yo puse en mi propuesta de gestión algo muy ambicioso pero estoy convencido que lo podemos lograr el INTA va a lograr asociado con otros productores con otras entidades incrementar el producto bruto interno entrerriano ¿es ambicioso? sí y no porque si nosotros logramos achicar las brechas de rendimiento hacer más estables las producciones de ganadería lograr achicar las apariciones todo con ciencia y técnica no estoy diciendo nada si logramos meter nuestra ciencia y técnica en el sistema productivo como ya lo hemos hecho yo te podría nombrar cinco hitos por experimental que han cambiado el sistema productivo de Entre Ríos en ese sentido vamos a ir aportando directamente a los conocimientos que tienen somos muy buenos en cuanto al conocimiento de nuestros ingenieros de nuestros extensionistas somos muy ricos en capacidad eso hay que transformarlo en apostar para que las producciones estas 18 cadenas toda la economía regional sean cada vez más sustentables y más competitivas y ahí tiene que estar el INTA para ver cómo conseguir un financiamiento para los pequeños productores negociando con quién y con la provincia llegaron cuánto plata de subsidio bueno negociamos a ver quién es el que nos necesita el INTA sabe porque está en el territorio y ya estamos hablando con Amavés ya estamos hablando con Daniela García con Silvina Guerra digo ya empezamos la agenda de reuniones y durante este encuentro tuvimos la oportunidad de charlar con el secretario de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación Juan José Bailo bueno muy importante primero que teníamos que regularizar esta situación pero además el proceso que se dio de selección de acuerdo a lo que rige la normativa de la institución nos permitió que un profesional como Jorge Gordinovich con un currículo muy importante con un doctorado y un conocimiento de la ciencia agropecuaria que es un referente para la provincia pueda asumir la dirección de la regional del INTA de Paraná además de sus capacidades hay que destacar su actitud y su compromiso para el desarrollo del conocimiento para trabajar en equipo y creo que esto le va a dar al INTA el trabajo y la articulación público-privada que necesitamos nuestra provincia es una provincia productora de alimentos con una diversidad en sus economías regionales importante ahora la producción de alimentos que hoy nos demanda el mundo y que tenemos oportunidad interesante demanda que esos alimentos sean sanos sean inocuos que se produzcan de manera sostenible con el ambiente que tengan toda una trazabilidad que permitan llegar con seguridad y confiabilidad al consumidor tanto a nuestros vecinos a los argentinos como al mundo bueno el INTA en esto tiene muchísimo para aportar está trabajando y queremos mejorar ese trabajo llegamos al final de nuestro programa de hoy y para nuestras próximas ediciones seguiremos hablando de la ganadería de la alta calidad que observamos en la provincia de Córdoba y también en el centro de la provincia de Entre Ríos en Lucas Sud conocimos un emprendimiento lácteo un tambo de dos jóvenes emprendedores que agregan valor a la producción en esta zona de la provincia de Entre Ríos y también en La Roque nuestra recorrida a un establecimiento modelo de producción de Jereford que nos permitió conocer la alta productividad que se busca y que se logra como siempre les agradezco mucho que nos elijan cada semana nos volvemos a encontrar dentro de 7 días por su atención muchas gracias